Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado Él me liberó, me liberó, me liberó, me liberó El se perdonó, el me reno, el me liberó, el me trajo el maú Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado Se sienten, se sienten, se sienten, se sienten, se sienten Se sienten, 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 se sienten